¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Yo soy Jojo y esto es Joestream. Nah, 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 nah. Hoy es jueves y es día de vlog. ¿Qué pasó, chavos? Como verán, hoy estoy muy desvelado. Eso de haber hecho el vlog pasado me hizo tomarme las cosas muy a pecho o me lo tomé muy profundo, pero en realidad estoy bastante, bastante cansado. La verdad es que no he tenido tanto trabajo esta semana, más bien si me ha acumulado un poquito de estrés y eso me ha perturbado un poquito la cabeza. ¿No les ha pasado que no pueden dormir cuando están muy cansados? ¿Que sienten que el sueño les gana, que ya están muertos de agotamiento, intentan dormir y ni siquiera pueden? Porque cuando ya comienzan a quedarse dormidos, sueñan que están despiertos. Y es ahí cuando se dan cuenta que están teniendo pesadillas. ¿Pesadillas a tu edad? ¿Es neta? Sí, pesadillas a mi edad. Tu mayor miedo y temor a tu edad debería ser que pierdes el cabello. Bueno, más. O que si te haga una panza de chelas, pero para eso deberías dejar de beber. ¿Sabías que la mayoría de los adultos, más de la mitad, después de los 50 dejan de hacer ejercicio? Y esa es una cifra preocupante porque por eso tenemos tantos índices de obesidad. Y si a eso le sumas todas las porquerías que comes, tu horario de sueño y las sustancias que te metes en el cuerpo. Entonces, ¿qué estás esperando de tu vida? Obviamente vas a estar mal, te vas a sentir terrible. ¿Y cuántas veces rompiste tu dieta? No trates de engañar a nuestra audiencia. Eso es una pesadilla. La realidad es que mi única pesadilla eres tú, ingrato. Tú, 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 tú que eres mi hijo que debería estar aquí para apoyarme, cuidarme. No, mira mi panzota, ¿hasta dónde llega? Y lo único que haces es quejarte de tu padre. ¿Quién eres tú? ¿Eres mi papá? ¿Me vienes a regañar? Y aparte en mi blog, ¿quieres que hablemos de papás? ¿Neta quieres que hablemos de papás y de regaños? ¿Por qué no mejor hablamos de las cosas que hacen mal? Porque obviamente yo te estoy regañando porque te quiero y porque me importas. Porque eres muy especial para mí. Pero tú piensas en todas las cosas que haces mal y que no te importan. Porque si yo no estuviera aquí, no tendrías una conciencia que te lo indicara. Por ejemplo, ¿recuerdas el domingo que yo estaba plácidamente dormido y tú fuiste a hablar? Y no me fuiste a despertar para que sea algo productivo. No, querías que fuera tu cómplice en la ruptura de tu dieta y que fuéramos a comer alguna porquería juntos. Así que yo solo te protejo y te digo las cosas que tienes que hacer porque quiero que mejoremos juntos. Porque así como yo ahora soy una persona increíble, quiero que tú también lo haces. Aparte, piensa en todas las cosas que tú haces por mí y que chance no te das cuenta. Porque lo ves como tus hábitos de papá bueno. Como cuando dices que a fuerzas y a huevo me ponga un suéter cuando quiero salir. Aunque estoy de súper calor horrible. Ya me voy jefecito, ahí la vemos. Sí, pero llévate un suéter. Vamos a ver si yo me voy. Llévate un suéter. Chingados, que te lleves un suéter. Otra vez jugando. ¿Cuándo vas a cambiar, Jordán? ¿Cuándo vas a dejar ese juego? No, vas a perder. Así no, Jordán, así no va. Lo estás haciendo mal. A ver, trae acá. Espera, espera, espera. Trae acá. No puedes hacer eso. O las situaciones en las que yo no tengo dinero y te pido por favor que me des dinero. Y no sé si a veces no lo tienes, pero la mayoría del tiempo me parece que solo eres tacaño. Oye, papá, hoy es viernes. Ya sé que es chance 9, por favor, increíble. Pero sabes que tengo una vida social muy activa. Y pues hace mucho que no me das dinero y quería ver si está en tu corazón que me podías dar 200 pesos, maybe, para poder salir con este amigo. ¿200? ¿Para qué quieres 100? Mejor tomas 50 y le das 25 a tu hermana. Y me regresas lo que te sobra. Pues, gracias. Y me estoy arriesgando. O todas esas veces que tengo fiestas con mis amigos y que no me dejas ir. En realidad lo que intentas no dejarme ir, pero me termino escapando. Oye, papá, me acabo de invitar el Marto a su casa en vacaciones. ¿Puedo ir? Puchas, gordito. Pues no sé. Pregúntale a tu mamá. Pero si mi hermano vive aquí. ¡Uy, qué lástima! Bueno, ya me voy y ahí nos vemos. Bueno, bueno, ok. Acepto tus regaños. Pero al final de cuentas estos regaños no nada más son para mí. Son para todos aquellos papás que sobreprotegen a sus hijos. Que no los dejan ser o que no les inculcan buenos valores. Hablábamos en los vlogs pasados. ¿Cuántas veces no hemos maleducado a nuestros hijos? ¿Cuántas veces no nos importa a dónde vayan? ¿Cuántas veces no sabemos ni siquiera en dónde están? ¿Nos preocupamos por llamarles a caso? ¿Nos preocupamos por investigar qué están haciendo? ¿Qué tipo de compañías tengan? Alguna vez se los dije. Es momento de ser amigos de sus hijos. Acercarse a ellos. La semana pasada estaba teniendo una plática con unos amigos. Donde contábamos acerca de los hijos. Y de cómo hay gente que no los educa bien. Pero eso sí. Ahí estamos para regañarlos. Ahí estamos para decirles que no hagan las cosas. Que no se pasen de la raya. Pero no nos damos cuenta que muchas veces nosotros mismos somos los que brillamos a que los niños hagan ese tipo de cosas. Partamos por el ejemplo. No seamos el papá malo. No seamos el papá regañón. No seamos el papá codo. Doblemos la mano cuando haya necesidad de doblarla. Y seamos firmes cuando haya necesidad de ser firmes. Muchas veces es muy fácil echarle la culpa a la mamá. ¿Por qué? Porque no vive con nosotros. Porque no está a nuestro lugar. Porque no está cerca. O más bien ¿Por qué? Porque no queremos tener la responsabilidad de poner los pantalones y tomar la mejor decisión para el bienestar de nuestros hijos. Y ha llegado el momento de tomarnos la foto de la cuarta semana. Así es como busco. La verdad, debo confesarlo. Efectivamente rompí la dieta. Pero bueno, a veces pasa. El caer derrotados es a veces los que nos hacen levantar con más ánimos. Y esta semana fallé. Pero la próxima, pues doble. Y pasando a otras cosas. En verdad, es cierto lo de las pesadillas. Esta semana he tenido muchas pesadillas. No sé qué ha pasado. Mi cabeza como que se llena un poquito de estrés. Yo creo que ha sido que de repente tenía mucho trabajo y de repente bajó. O no sé qué pasa. O a lo mejor hasta mi edad inclusive. Pero sí he tenido bastantes pesadillas. ¿No les ha pasado que de repente sienten que están en un lugar? Están dormidos. O sea, la realidad es que están dormidos. Pero la pesadilla es que no se pueden dormir. Yo esta semana, como dos o tres veces, tuve esa situación. Tuve esa sensación, más bien dicho. Donde estaba dormido, pero sentía que estaba despierto. Inclusive, en el lugar donde estaba dormido, veía las cosas y oía los ruidos. Y de repente me despertaba así como todo perdido y no sabía ni qué pasaba. No sé qué pasa. Lo voy a investigar. Prometo que lo voy a investigar. Pero bueno chicos, pues yo creo que hasta aquí el día de hoy. Este fue un vlog cortito. Donde me acompañó mi hijo. Y eso me ha hecho muy feliz. Y bueno, como verán, este fue un día muy especial. Porque hoy estuvo acompañándonos... Yo soy Joe, yo soy Joe, y esto es... Joe's Dream. Oye papá, ya es viernes y... Bueno, como tú sabes, tengo una vida super muy activa y hace mucho tiempo que no me das dinero. Entonces, quería ver si Chance está en tu corazón. Y en... Espera, espera, no debería ver la cámara, no debería ir por aquí. Exacto. ¿Por qué no me dijiste nada? Pues porque ya te seguiste. En una conversación de contexto normal. Pero es un vlog, no es una conversación de contexto normal. Pero no todos los vlogs tienen que ser energizados. Te voy a decir una de mis frases legendarias. No todo en la vida tiene que ser gracioso. No, no todo en lo bueno tiene que ser gracioso. Pero algunas cosas sí. Ok. No nada más los papás regañan. La conciencia que debemos crear hoy también en los adultos. Tanto hablas en tu vlog que... Ay, la conciencia de los jóvenes que no saben lo que es el trabajo. Y a ver, y la conciencia de los adultos, ¿por qué no dices nada de eso? ¿Por qué no comentas nada de eso? Ay, sí, estoy a dieta, estoy a dieta, pero ahí estabas el estrabado comiendo garnacha. Yo te vi, yo te vi. Estaban las garnachas al cielo, señor. Ah, es vlog. Pero qué tal si sí. El domingo no fuiste a desayunar al final que ya no me llevaste. A la barbacoa, te dije. A la barbacoa, te dije. A la barbacoa, te dije. A la barbacoa, te dije.